Hemos venido con el presidente acá a supervisar y a la vez participar del campeonato que tenemos en atletismo. Y bueno, en realidad lo que estamos viendo es con mucha expectativa, prácticamente muchas de las obras ya están terminadas, están al 100%, eso es muy importante, algunas faltan detalles pequeños, pero vamos a llegar a cumplir el 26 de julio, está todo al 100% operativo e iniciando los Juegos Panamericanos y los Panamericanos que luego vienen. Con mucha expectativa en realidad y viendo que los Juegos Panamericanos ya arrancan, hoy día además el presidente hemos comprado las autoridades nuestras entradas, así que invitar a todo el mundo a comprar sus entradas para participar y asistir y alentar a nuestra selección nacional en los Juegos Panamericanos y alentar el deporte y eso creo que es el principal mensaje en esta visita. Gobierno del Perú, el Perú primero.